Bienvenidos al programa del mejor canal Aquí la diversión y la alegría encontrarás Prepárate, disfruta de lo que tú hoy verás Porque el mejor programa aquí va a comenzar El show de Milonguita, aquí te divertirás El show de Milonguita, noticias y datos tendrás El show de Milonguita, entrevistas y mucho más El show de Milonguita, entretenimiento total